¡Saco de la palma, saco de la palma, saco de la palma! ¡Saco de lo que tiene arena! ¡Saco de lo que tiene arena! Es buena onda, aprendieron. El chivo cantan. A ver pero ahora se pueden mostrar que yo también soy cantante y todos ustedes me vinieron a cantar y por favor nos haya ido a cantar, vánganse para su casa. Pero tengo que presentar primero Señoras y señores, niños y niñas ¿Que han venido hoy aquí? ¡Yo voy a cantar! si hoy en esta noche voy a presentar a un niño correcto voy a presentar un niño que no solo tiene que estar interrumpiendo y ahora mire que ya le tardaron más que un paro no pararon pues la música voy a presentar a un niño que lo han explotado desde muy chiquito han remontado en varios canales como jardín infantil yo estuve con los viejitos de allí y también vamos a presentar también estuvo en el jardín de la tiga fútbol también estuvo en bailando por un sueño nunca ganó pero ahí estuvo él lo echaron de tal para cual de la radio y del último programa en que estaba el que era ganando en familia canal 12 si te gusta la vida ajena y hoy ha venido a parar aquí a Huachapán señoras y señores fuerte aplauso para Cocorito solo con las palmas por favor ellos son los cales ellos son los cales yo soy el calesito ¿estpero no lebudes a tocar usted más falta oye? raro que va ámaros ah, cómo es la misma camina No, pero cuéntale un aplauso para Coconito que va ámaros ¡Ajá! ¡Ey! Es que la gente de aquí, de aquí de nuestro país, ¿y sabe pues? ¡Claro que sabe! Y mire, Cocolito, ¿y sabe qué? Lo que le voy a comentar. ¿Qué? Es que ayer, no sé si fue ayer o a Antiguer, pero este mes es uno de los meses. ¡A Antiguer, bruto! Ya te dije, Roberto, el marihuanol se unta, no se come. ¡A Antiguer fue, a Antiguer! ¡A Antiguer, imagínate! ¡A Antiguer fue! ¿Qué día? Oye, en misa estaban y se salieron. ¡Vénganse! ¡Buenas odias! ¡Qué cuñado! ¡Buenas odias, verdad! ¡Pero, pues, pero! ¡Me voy a explicar una cosa! Igual, no solo de hoy en día, sino que el mes también tiene que ser. ¿De qué? Porque este mes es muy importante. ¿De qué, pues? Se trata del mes del amor y la amistad. Bueno, del amor te puedo creer, pero de la amistad es lo más falso que le pueden decir a uno. ¿Por qué? Porque la amistad es todos los días y uno se da cuenta que tiene amistad cuando está en un hospital. Cuando está enfermo, cuando tiene necesidad. Ahí es donde hay amistad. Pero solo cuando lo ven con piso. ¡Ey, qué onda, pues! ¡Ey, no, no, pues! ¡Buenas odias! Cuando nomás viene de Estados Unidos. Cuando la gente viene de Estados Unidos. ¡Ay! ¿Cómo le llega a la gente? Va a ser... Miren, cuando viene de Estados Unidos, van al aeropuerto a traerlo. Ajá. Tal vez él solo viene el baboso, pero van como quince. Es cierto. Y lo primero que hacen fue verlo a la cara a él. ¿Y entonces? Ver las maletas. Es cierto, es cierto. Y llega a la casa y todos esperando. ¿Qué tal te fue? ¿Con qué no hay que hacer? Y aquella se iba descansando y todos viendo el reloj. ¿A qué hora va a abrir la maleta? Lo más chistoso cuando no le dan nada. Le pegan una gran ofendida. No, hombre, tal por cual hasta nos fuimos a traerme una camisa. Me trajo. A ver, a ver, pero, pero, pero. Pero, yo veo. Yo veo la gente cuando viene de Estados Unidos y que trae pisto. Pero, ¿cómo va a ver que una persona viene de Estados Unidos y trae pisto? Se echa de ver la gente con pisto. ¿Cómo? ¿No ha visto al señor alcalde cómo camina? A ver, pero el señor alcalde, que es el señor alcalde. Cállese el cario. Cállese el cario. A ver, ¿cómo camina la gente con pisto? ¿Cómo camina la gente con pisto? Así camina la gente con pisto, miren, ¿cómo? Y la gente así como nosotros, ¿cómo caminamos? ¡Es cierto! Pero este mes tan importante es el amor. Ay, el amor tan lindo, ¿verdad usted? El amor, hasta los animales lo practican. Es cierto, eso sí es cierto. ¿Tu mamá te quiere? Sí. ¿Sí? Pero yo no soy animal. No, 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 yo nunca voy a ofender a un animal. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, él es muy bonito. No se ve que es pura sujicata tierna. Se enojó el nieto de la maniula. ¡Qué bárbaro el chihuahua! Ay, miren, se enojó el Rockweiler. A ver, la nota, ya. Pero este mes tan muy bonito. Se regalan cosas, se dicen cosas al niño. Ay, qué chivo, va por lo lindo. Y va creciendo y creciendo como rumbes en el cielo. Tanto fuerza por el luz. Es increíble, qué lindo es el amor. A ver, a ver, usted, Cocolito, ¿usted le ha regalado algo para el 14 de febrero? Una bicha. ¿Cómo así? Es que conoció una bicha. ¿Usted conoció una bicha? Sí. Mira, aquel día estaba trabajando en un show. Ajá. Y así enfrente estaba una bicha que me hacía así, ¿ve? Ya, ve, le estaba tirando besitos. No, era enfermita ella. Ajá. Pero a la par estaba una, ¿verdad? Qué bonita. Esa va bonita. Y la conocí. ¿Y adiviná que me regaló para ti el amor? ¿Qué le regaló? Algo para que no llenara, me dijo. Yo te imagino un perfume. No. Eh, un perfume caro. No. ¿Entonces qué le regaló? Limones. ¿Cómo que limones? Porque me eche, dice, para que no llena. A ver, a ver, a ver. Ay, a mi abuelita, adiviná que le regalé. ¿Usted qué le regaló a su abuelita? Un bloomercito. Ay, qué... Es que no tiene ella, pobrecita. ¿Por qué? Porque aquel día, de repente, yo... ¿Sí? Solo abrí la puerta. Ajá. Ay, y la voy viendo chulona, pobrecita. Mirá. ¿Qué pasó? Las nalquitas. Tristes tiene. ¿Cómo así? Porque bien caíditas, así como deprimidas. ¿No deprimidas? Deprimidas, porque así... Hasta casi llorando. ¿Y por qué llorando? Porque de las astrillas que tiene, se ven así como gorditas, mi abuelita. Una rumberita, le regalé a él. Ay, qué bonito. Y así, cabal, así. Pobrecita, mi abuelita. Pero es bien buena onda. Es buena onda. Mire, y eso es muy bonito, porque hoy, la mujer, el hombre, se mira muy bonito. Y miren, y Dios, mira, Dios hizo al hombre. Ajá. Bueno, la mujer la hicieron de segundo, pues, pero... Pero, pero, pero... ¿Ah? Pero, ¿cómo así? Es cierto, ¿verdad? Primero hicieron al hombre. Dios hizo al hombre, y como vio que él es algo feo, dijo, no, voy a hacer algo más bello. Y hizo a la mujer. Ah, pero a ver, o sea, que... No, hay todas las maitras, aunque sean feas, así. Qué linda, Cocón Lí. Esperá. Espera, explíqueme primero, explíqueme primero. Dígame. O sea, que la mujer es la versión mejorada de un hombre. Sí, porque el hombre, miren, el hombre es todo seco, seco, y eso. Ajá. Desmalgado. Y la mujer es... Ah, no, la mujer es bien chula, mira, pelo largo. Dijo, este me quedó feo, y me hizo, voy a ponerle pelo, chá, me hizo. Voy a ponerle otras cosas, me hizo, pash, pash, puso. Y me hizo, pash, pash. Usted era un hombre mal pensado, hombre, que yo no he dicho nada. Y bueno, también, hizo, pash, pash, pash. O sea, que hombre que se respeta tiene que ser desnalgado. Hombre que se respeta y desnalgado. Hombre real es... El hombre de verdad, que es hombre, no tiene pompas. A ver, a ver, a ver. Ey. Es cierto, es cierto. Mirá, mirá, mirá. Que vuelvan los robados. Es cierto. Miren, con bolitos ya no se sabe si es en la espalda o si tiene algo allá abajo. Ah, pero el hombre que tiene pompis, ajá. Ese hombre, hay que dudar de él. ¿Cómo así? Date vuelta. Ay, no, Robert. Porque el que enseña así es porque después las ofrece. No, 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 no. Porque miren, la belleza más grande es la mujer. Claro que sí. Ey. Le voy a dar un consejo. ¿Sabes por qué? A ver. Porque el hombre ya viejo. ¿Qué? Imagínate cómo es el hombre viejo. Ajá. Pelón. Sí. Es cierto. Todo se le enjuta y se le cae. A ver, porque no hemos visto una mujer pelona. Cuando han visto una mujer pelona, de aquí a sí, nunca. Y el hombre hasta le hace así para que no se le vea el gran portón que tiene aquí. Para que se le vea las entradas. O sea que él ya no le sale para afuera el pelo. No, para adentro. ¿Cómo así? Y le sale por varias partes ahora. A ver, explíqueme. Y el hombre le salen pelos por las orejas. Es cierto. Por la nariz. Sí, también. El bigote. Allá abajo. ¿Cómo que hay abajo? Que abajo, los dedos. Ah, sí, sí. Los dedos de pie. Los dedos de pie. Y miren, yo le voy a dar un consejo a todos los hombres. Dígame. Hombres, búsquense una mujer fea. No hay nunca una mujer bonita. ¿Por qué? Porque aparte que ya no hay mujeres feas. ¿Por qué? ¿Por qué dice que ya no hay mujeres feas? ¿Aquí? ¿Por qué dice que ya no hay mujeres feas? Porque aquí están todas las bonitas. Miren, hay un chiste para ustedes. Sí, sí, los chistes, la verdad. No, no, pero es parte del chiste. No, pero no es chiste, Ivo. No es parte, papá. Sí, no te desconcentres, papá. Se llaman con el show. Vaya, ajá. Y entonces... Ey, miren, el hombre que tiene una mujer bonita no haya que hacer... ¿Eso es cierto? Hasta camina así, tal vez el... Miren, solo fíjense bien. Miren a una mujer bonita que ande con su novio ahorita. El famoso es feyo. Féanlo. Es feyo. Es feo, es feyo. Yo no sé por qué las mujeres bonitas se buscan hombres feos. Y uno es broma. Miren. No, es mentira, estoy broma. La madrota te quiere, Tomé. Miren, el hombre que anda con una mujer bonita. No, hombre, solo así pásame. Y llega un de los amigos, ey, te presento a mi novia. Mucho gusto. Ey, pero ya me la habías presentado. Volverla a conocer otra vez, pero... Ah, ok. Van al restaurante. ¿Qué quieren, mi amor? Pidan cualquier cosa. Y la mujer cuando anda de novia, ah, no quiero ahorita, papá. Después, todo en la soda. No comen, no comen. Pero ya cuando están casados... Ah, callados. No comen. No, hombre, si hagan... A ver, pero también cuando uno está de novia y cuando ya de casado es muy distinto. Te cambia. Miren, hasta cuando enamoran. A ver, la mujer cuando anda de novia le dice al hombre, mi amor, ¿por qué la luna está tan pálida? Y le dice al hombre, es que siente celo de ti, mi vida. ¡Ay! Pero ya casados... Ya casados con cinco años, mi amor, ¿por qué la luna está tan pálida? Porque va a llover, mamá. La meta en la ropa, mirame. ¿Cómo que gana usted? Ey, pero mirá que cuando el hombre es la de novio, ¿sí? Ningún gas se le sale. ¿Cómo que ningún gas? Por ahí. Muy bien. Uy. Ningún. Ningún, ¿ves? Miren, porque el hombre va así con la novia, vean. Ajá. Y de repente siente la presión. ¡Pum! Apretar el asterisco, punto com. Usted por respeto. No, pues sí. Por respeto a la mujer, a la novia. Sí, es cierto, es cierto. Y ahí va así. Y como el hombre siente la presión, la abraza. Y ella dice, Ay, este, este Juan Carlos sí me quiere. Ajá. Ajá. ¿Qué? A ver, pero ya cuando se casan. No, hombre, ya cuando se casan y se respetan. ¿Cómo así? No, hombre. A ver. El hombre llega cansado de trabajar y le dice a la mujer, mi amor. Y se siente en el sillón, va. Ajá. Y le dice el hombre, mi amor, ¿qué? Vengo cansado. ¿Qué pasó, viejo? Mirá. Ahí te va uno. Y la señora está despierto, chupo, toño. Apagá ahí te va el mío. Y los pichitos, yo voy con mi mami. Yo voy con mi papi. La viejita como de 90 años. Y yo voy con mi nieto. Pepe, pepe, pepe. ¿Y eso qué fue? Uno, suavecito, pero sustancioso. ¡Vamos con la palma! ¡Ay, ay, ay! El no va así. El tiktok no va así. El tiktok va... ¡Ay, rico, rico, rico! No, no, no. Es que yo lo hice, pero comiendo mango. ¿Cómo que comiendo mango? ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Miren! Mi vecina me copió, quizás. ¿Por qué dice que le copió? Donde yo vivo son champas. ¿Sí? Todo se oye. Dime, anoche, como a las dos de la mañana, estaba haciendo ese mineo ella. ¿Por qué dice que estaba haciendo ese tiktok? Pero ella lo cantaba. ¿Cómo? ¿Cómo que ella le hacía? ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico! ¡Miren! Y quizás estaba enojada o algo porque está chillando, le hacía después. No, pero ¿cómo lo va a hacer chillando? A ver cómo le hacía. ¡Ay, rico, rico! ¡Ay, hasta alcanzó! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay, rico, rico! A ver, también eso, le queremos comentar al público, no sé si muchos supieron, pero este, Cocolito, cuando inició el año, inició enfermo. Sí. Entonces fue una etapa muy difícil para Cocolito. Yo quiero que le comente y cuente un poquito de eso a todo el público. ¿Cuál es mi testimonio? Mire, como yo, soy diabético. Correcto. ¿Verdad? Dice que fui a hacer una, fui a dar una vuelta por Estados Unidos cuando vine de allá y tenía mano de un pie, de este pie, me dio una búlcera diabética y se me taparon las arterias. Mire, qué tremendo. Fui a parar al hospital, me quitaron dos dedos de este pie y todavía, bueno, hoy fui a curación porque todavía me están tratando y mire, pero yo le dije a Dios, Diosito, levántame de esta cama porque yo creí que no iba a estar aquí ya, yo creí que me iba a morir y le dije, Señor Jesús, si vos me levantás de esta cama, te juro que en cada show que vaya, yo te voy a dar gracias y le voy a contar a la gente lo maravilloso y lo bondadoso que ha sido conmigo que me ha dado otra oportunidad de vida porque Dios, Dios no le pone a usted ningún tesor que usted no lo soporte, Dios no le pone a usted una lucha que usted no la pueda ganar porque Dios es grande y maravilloso, Él sabe por qué nos pone las cargas y Él mismo nos las va a quitar. Yo quiero que esta noche le demos un fuerte aplauso a Dios, por favor, que se lo merece y que me ha dado otra oportunidad de vida para poder estar aquí con todos ustedes al cual me siento orgulloso, yo me siento el payaso más bendecido de este mundo porque Dios me ama, me quiere, igual a todos nos quiere, pero ojalá, aquí va lo bonito, este hermano fue amado, ya va conmigo, yo qué, va a tener su castigo, ve, 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 no, ve, mire, ahí me anda poniendo apodos desde que me quitaron los dedos, mire, como solo tres dedos tengo, ajá, adivina cómo me dice de apodo, un periquito me anda diciendo, no, yo como le digo así cuando me mira, me hace así, le digo, eche la pastilla, periquito, me aliza, no, yo con colita le digo pie de tortuganilla, como oro, hasta parte de gallina, me anda dulce, también, también, mire el pajo, sobre res, sobre res, aquel día me dijo, vamos a la cancha a jugar pelota, me dijo el muy bruto, no, me dijo, si ni puedo, le dije yo, además si pudiera, para qué, le dije, es que con vos, lo cuales nos van a salir con chavo, y le voy a contar algo, ya no quiero hacer chavo así como esto, es cierto, es cierto, ya no me quieren pagar lo mismo, ¿por qué dice eso? porque ya no estoy completo, no, con todo el fin, hay que el mío que, ¡hey, mirá! que ha venido gente de Estados Unidos, un saludo para la gente que ha venido de Estados Unidos! No, muchas, hay gente que le ha venido, pero, hay mucha gente que ha venido a pasear, y otra gente que se ha venido, por avión, no, 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 pero yo les quiero cantar en inglés, a toda la gente que ha venido de Estados Unidos, you speak in English, a usted le pica la ingles, y si usted sabe hablar en inglés, pues, yes, man, to kind of out now, and one see, in white cat is out, and to five and pay, in white see, on the tower now, yeah, kind of out now, I want your, sorry, um, sepela, ¿qué dijo? sepela, sepela, bueno, el, marroquí, uh, Mucho fan city Gracias a todos Qué bárbaro Toda la gente que quedó así de Oh my god Y valla gente dijo Diga pa' hola A ver cántale al público si dicen que pueden cantar en inglés Todos me van a ayudar con las palabras Hey, calma a todos por favor Saludos pa' la regla Todas afectadas a la fe Ok, así está Ay Yo la matamá la café O la pasé yo a cachó la café Y de dos Ah, 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 ah Hey Oye, toda la gente que chivo está haciendo Más que era así que ni le entendieron Ah Te voy a chicar como otra canción En inglés Si me chica Bailando y cantando Primero una cosa y después otra Pa' que pa' Pobrecito No es cualquier clase de la Ve quiero ver Ah Hasta la voy a bailar Uy la patilla, la patilla Me haré algo, me haré algo No maje No maje No maje No maje No maje Make my day ¿Para qué andan traiendo más grupos si yo hago todo así? ¿Están gastando el piso? No mentira, 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 mentira. Miren, a este hincado lo tienen, por pa' madre. Y van al lado, ¿lo vas a hacer, grupo? No. Mirá de tanto comer macarrones que vio el gobierno, mirá como quedó todo seco así. Espera, espera, lo que pasa es que ellos están alistando para la siguiente agrupación. Es cierto, ellos están alistando. ¿Saben quién va a estar aquí? ¿Qué es la Yulisa Ventura? Es la mujer, hermano, ¿eh? Ay, 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 ay. Más respeto para ella. Porque ella, ella no es mujer. Y entonces, ella es una loma. ¿Por qué? ¿Qué te va a hacer que la hombre? Yo soy una loba, no. Yo no voy a caminar. Imagínense si yo cantara esa canción. ¿Cómo la cantar esa canción usted? A ver, a ver. ¡Todo con las palmas! 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 Y no estoy invitándolas, pues. No, no, yo grito como usted la hiciera, no como ella. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Ah! ¡Ah, ay, que se confunden, se confunden! ¡Yo ya me estaba saltando! ¡Ah, jajajaja! ¡Ey, de verdad, me siento emocionado de venir, de verdad, aquí con el señor Juan Carlos Cerpera, de verdad, gracias a Huachapán por invitarle, de verdad. Ay, ya tenían días de no traerme, ¿qué harías? ¡Ah, ya te ha ido mal! No, pero, pero depende de la gente, si les ha gustado el show no tienen que brindar un aplauso, ¿verdad? ¿Para que me traigan otra vez? A ver. No, joder, porque aquí... A ver, entonces, entonces, ¿cómo lo hicieron usted? Bueno. Yo, 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 yo no soy un lobo. No, 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 pero lobo. Otra, otra cosa, no. No lobo, sino que puede ser... Ay, un chuchu, un chuchu, un chuchu, un chuchu, un chuchu. ¿Esta canción va? ¿Para mi novia? ¡Ay! ¡La chicle! ¿Que se le dice el fondo? ¿Para mi novia, la chicle? ¿Para cualquier que le pega? ¡Ya! Mami, entonces ¿cómo se dice el fondo? Yo, 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 yo no soy tu chuchu, no! No, soy tu chuchu ni tu papa. Pe ¿Sabe qué? Yo quiero llevarme un recuerdo bonito de aquí, de Guachapán. entonces, que toda la gente graba, graba, a ver, yo quiero que toda la gente saque sus celulares y encienda las lámparas, porque vamos a hacer una dinámica, la quiero subir a frente a ver, todos, 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 todos celular, celular celular, celular celular, celular, celular que chivo, muchas gracias por el video por este servicio que me tiene la gente de Guachapal hey, hey, hey todos por un lado todos para el otro para un lado, para el otro para un lado, para el otro para un lado, para el otro, para un lado para un lado, para el otro, para un lado, para el otro Guachapal, que linda es la gente gracias por el cariño que me tiene Guachapal hey, hey, hey gracias a Guachapal por este cariño que me tiene que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, gracias al señor alcalde, gracias al señor alcalde, con cariño, se queda que me trajo esta noche, compartir con todos ustedes que chivo, que chivo que chivo este volado que chivo, que chivo que chivo este volado mi enfermera no me haga sufrir mi enfermera no me haga llorar júrame las penas del corazón mi enfermera la veo papá, papá, papá no coma grasa, porque eso es lo más dañino que le puede pasar a un diabético por favor, cuídense en el nombre de Dios se los pido cuando venga a comer algo digan, me va a chicar cocolito me va a aparecer el espíritu de cocolito y ya yo con tres piernas de la pata así a ver, entonces yo sí puedo bailar como va a bailar usted no puede ir con la pata pero más o menos ay, el gran bailarín que me lo está diciendo ni cantante, ni bailarín ni chistoso ni nada que me dé tu vida me das gracias me das gracias me das lástima es más habla con mi mano ay, que di a mi espalda subite a un árbol y maduras es más subite a un ascensor y te pones a mi nivel y te haces amigo del alcalde un saludo para... ¿a dónde está el señor alcalde? yo me doy no, no vino no, no vino qué irresponsabilidad un saludo para el señor alcalde de verdad quiero agradecerle la cena que ha preparado para nosotros yo le agradezco mucho de tu corazón lo que ha hecho esta noche no con cualquier artista lo hace ¿cuál es el? pero nosotros no nos ofrecimos nada ni agua nosotros queremos una pedrada tal vez le cae tal vez le cae tal vez que sean pobres mira, aquí no está en el estado de la alcaldía y vaya, llévenlo a comer al búfalo, güey ¿qué pasa? hay, poquín no quiere un saludo para todos los buenos amigos de búfalo, güey vean cuando yo voy cómo me atienden de buena onda los que es búfalo, güey ¿eh? ¿qué? no, bailar no puede no me puede metirse a mí porque bailar no puede hagamos un reto de baile como quiera no, pero, pero yo quiero que me demuestre usted a mí ah, y aquí porque usted no es el único bailarín ¿qué es aquí? hay más gente que baila a mí no hay bailarines miran todos los que me quedan viendo así ¿eh? aquí el mejor bailarín hay todo aguachapán soy y toda la gente lo sabe porque mire la gente ya sabe que el mejor bailarín el ecuador con un niño el... el algo no, no, no porque yo soy de Diego Chapanda ¿qué está haciendo? vengo ¿usted no fue a misa? vengo a bailar porque aquí nadie me reba ¿ah, y quién me llamó usted? hola, mamá no, no, yo no sé pobre sí a ver, explícame qué es lo que quiere explícame qué es lo que quiere venga para acá venga para acá explícame, dígame mire, es lo que lo que quiere aquí es un jugónito yo vengo a bailar ¿verdad? dice que puede venga, hay que hacer una pregunta mire, te voy a decir una cosa aquí, acá usted aquí, aquí mire, yo le voy a explicar cómo es esto usted viene aquí conmigo y usted le dice aquí mire, yo soy bailarín profesional pero usted sabe que fue bailarín sí, pero ahora no porque se fue en ambulancia allá en el, ¿cómo se llama? en el programa en el programa ¡eh, eh, 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 eh! que aguado tenés aquí no, pere, pere, pere y usted por qué me va tocando ahí ahí a nadie se le toca bueno, bueno a ver, espere ella me va a explicar a mí qué es lo que viene a hacer aquí pobre sí explíqueme no te va a la venta ¿eh? como salió del cordón explíqueme qué es lo que usted desea aquí en el partido no, no, un poco entonces hay que bailar bien de verdad pero mentira no puede, de verdad y yo sé que llego a Chapán y yo sé que aquí nadie me trata porque yo puedo bailar reggaetón ¿qué onda, Jali? mentiras ella ella dice que como usted anda de fanfarrón diciendo que solo usted puede bailar ella le viene a pelar la cara a usted ¿que me la pele? ¿me la pele la cara? a ver si se va a ver si se va a ver si se va me la pele la cara ok, entonces le llame a mis padres que me la pele la cara ella va a ser migallo entonces usted migallo, ¿ya? díganle, cojolito usted tiene gallo ¿dónde sigue que tiene gallo? es que tiene corral creo yo tiene corral tiene gallinas yo lo dejé encerrado déjate es una gallina culeta no, a ver entonces ella no quiere chicar a usted no, pero que no ya vaya yo nunca ¿por qué? si todo un babilenio no, usted dijo ay, no que yo aquí bailo que no sé qué demuéstrenos pobrecito demuéstrenos va a decidir a que el público quiere yo y toda la gente por favor los que padezcan del corazón van a morirse allá afuera pero, pero porque ahorita le va a parar el pelo hasta el más pelón y si no tiene nada de pelo aunque sea el pellejo pero le va a parar a ver pero usted ¿qué mismo va a bailar? yo quiero bailar eh Luqui Luqui qué es como sea no, no, no o sea que quiere clase de música pero yo soy clásico soy este arquitectónico no música reggaetón ¿cuál es? reggaetón viene con esto ay, yo no sé pero ok la maestra la maestra no me va a dejar achitarlo señoras y señores niños y niñas ¿cómo nos presento? como cocolista garicoco para el mundo ok garicoco para el mundo oye ya tú sabes tú sabes que nos vamos a sentir aquí contentos orgullosos de estar aquí aquí a Wachipal con toda la gente pero la verdad queremos agradecerle al alcalde que no vino pero que no está presente al alcalde a donde quiera que esté esperemos enróllense enróllense ese es el pirata Juan Carlos conmigo nunca me trajo hasta ahora voy a presentarle para todos ustedes él es Daddy Coco bailando reggaetón vamos con la palma 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 chucho en brama ok llávelo usted de nuestra señora a ver le voy a decir una cosa le voy a decir una cosa usted cree que ella solo baila reggaetón otra yo puedo bailar breakdance usted no puede bailar breakdance que me achique así que yo puedo bailar breakdance no 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 voy a preguntar ok tía tía no ve que eso es lo que no hemos predicado ¿cómo se llama usted mamá? tía yo me llamo Casimira ah porque casi no mira ven en la casi la casi casi no me hace ni chiquita la niña miren yo voy a bailar breakdance usted puede bailar breakdance sí sí breakdance sí sí qué le dije le iba a pelar la cara le iba a pelar la cara sí voy a bailar breakdance yo usted va lo voy ay cojolito se va a bregar la pata eh déjame una cosa sí ¿la verdad? ajá yo siento que si me está ¿sí? este ¿qué tal si baila? baila 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 yo puedo bailar breakdance con mi ah breakdance sí y hace cosas así para que no haga tal vez lo hace ok 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 para no vaya usted quiere que también con los papeles me lesioné me lesioné cuando estuve en el hospital yo dormido cuando desperté de la cirugía ¿quién? vi un maestro que estaba hacia la parmilla ¿y cómo era? yo le dije buenas me dije ¿y usted quién es? soy Jesús me dijo ¿y a qué hora me morí? no soy Jesús me dijo el que hace la limpieza ahí va a venir el doctor 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 a ver entonces yo tiene que usar yo no puedo bailar pero chibolita sí puede él me va a ayudar ah cómo no hagáme una cosa quien aplaude se lleva el pisto calláteme tú para de ayudar de nuevo vamos a regalar gracias a la señora que hace 50 dólares pero haga lo que hacer a ver si es cierto haga lo que hacer a ver si es cierto chiquen no, con las armas miren lo que hace hey hombrecitos de la tajera en la semana y todos los hijos no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 Un hipopatama con Martino y su lebra. ¡Aplausos para Roberto! ¿Cree usted que me va a chicar a mí? ¡Mucho ojo que así le tiene que hacer usted! ¡Pobrecita! Me da cualquier clase de pena. ¡Diga pa' ahora! a ver, la presento, presenteme, como bailarina, este baile cualquier cosa y que es un nombre así y algo va, Shakira, como que Shakira, Shakira es bonita, hasta che, lo que pasa que cuando se dejó con piquea era rozumba, a ver, señores y señores con ustedes, Shakira Shakira, Shakira, Shakira 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 Shakira